Tucumán Tucumán vuelve a reír brotando soberbio en tiempo estival Vos en sus cerros el sol Renacen los surcos el cañaveral Vos en sus cerros el sol Renacen los surcos el cañaveral Reverdece la alizal Vaya un ocochucho plateado en hogar Muestra el frioso esplendor Bramando en las peñas allá en Cualincha Muestra el frioso esplendor Bramando en las peñas allá en Cualincha Tucumán vuelve a reír Encantos y trinos en el suave azar La Pachamama brindó Feliz rostro puro de fertilidad Mi Pachamama brindó Feliz rostro puro de fertilidad Por las cumbres Calchaquí Pablo Río canta para no llorar Rastreando un león bandido Que su majadita le quiere robar Rastreando un león bandido Que su majadita le quiere robar Hilando sueños de amor Doña Norma Huanca el uso hace bailar Sin conocer el rencor Sus ojos reparten ternura al mirar Tucumán vuelve a reír Tucumán vuelve a reír Encantos y trinos en el suave azar La Pachamama brindó Feliz rostro puro de fertilidad Mi Pachamama brindó Feliz rostro puro de fertilidad Anoche estuve pensando Que quiero cuando me vaya Primero que en mi velorio Se arme una flor de farra Me despidan mis amigos Cantores y guitarreros Empiecen con una zamba Chupando vino patero Yo estaré muy tranquilito Recostado entre las tablas Tapadito con mi poncho Y empuñando mi guitarra De bota, bombacha y rastra Sombrero y pañuelo largo Mi balcón en la cintura Por si hay que pelearle al diablo Cuando mi alma quede libre Y deje aquí mi osa menta Iré pa' arriba o pa' abajo No sé a quién daré mis cuentas Camino a mi sepultura Después de farrear tres días Vayan cantando a vaguala Pa' alegrar el alma mía Si dudan dónde dejarme Entierro en venena maicha Para que pa'l carnaval Es chaisito de la falla Recuerden en mi epitafio Fue guitarero y cantor Ya se va rumbo al olvido Calabereando al amor Por no llorar la distancia Temblo mi guitarra Y me pongo a cantar Se hace dulce la nostalgia Y brotan recuerdos Por el día pasó El llanto que contenía Se vuelve alegría En una canción Polvorientas, callecitas Tipas y talares Velaron mi andar Andanzas de adolescencia Guitarra, guitarra y amigos Juntito al fogón Y un sauciañoso mi niña Fue testigo quieto De nuestra pasión Vuelta Si los vientos me abrían lejos Cantando esta zamba Te recordaré A la inmensidad Ve el humo Ve el río en su cauce Y no vuelve más Y se va mi llanto triste Cuando para siempre Un amigo se va En el fulgor de una estrella Alumbra en mis noches Los que ya no están Pasa el verano cantando Luego mayo deja su manto otoñar Escarcha duro al invierno El frío se adueña de la soledad Y el 29 de junio Al santo patrón Arderá un cantar Vuelta Que lindo pago mi pago Querido San Pedro Siempre volveré Si los vientos me abrían lejos Cantando esta zamba Te recordaré Si los vientos me abrían lejos Si los vientos me abrían lejos Cantando esta zamba Te recordaré El frío se adueña de la soledad El frío se adueña de la soledad Traquetear de carros verduleros Miguelillo y General Paz Y despacio tiras un carrito Y a su lema vuelves del mercado Y despacio tiras un carrito Y a su lema vuelves del mercado Calurosa si estás Tucumana Esperando veo pasar el tren En un banco de plaza Belgrano Tu primer beso yo te robé En un banco de plaza Belgrano Primer beso yo te robé Cuando allá por Campuelas Carrera Ciudadela, El Crucé y Villalén De Changuito me vieron tus calles Tiempos lindos de dulce niñez De Changuito me vieron tus calles Quien pudiera vivir otra vez En Rondoy, Bernabé, Paré y Mire Que en las vías se puede quedar Y en el viejo almacén de la esquina Trago a trago las penas se van Y en el viejo almacén de la esquina Trago a trago las penas se van El encuentro en placita Sarmiento Lluvia y barro descalzos jugar Rueda y ruedas sucia la pelota Y a la tarde el reto de mamá Rueda y ruedas sucia la pelota Y a la tarde el reto de mamá Cuando allá por Campuelas Carreras Ciudadela, El Crucé y Villalén De Changuito me vieron tus calles Tiempos lindos de dulce niñez De Changuito me vieron tus calles Quien pudiera vivir otra vez Adentro, escuchando a mis mayores Con respeto y asombrado Traigo un puñado de historias Que se cuentan en mi pago De peones y patrones En medio el cañaveral Buscando algún pelador Vaga el perro familiar Tras de larga correría Trepa el muro del oeste Globa le anaba San Frías Y el cuerpo nunca aparece Ya se escucha la carroza Por el campo y las carreras No te asomes a mirarla Que en tiniebla tal vez queda Vamos con la segundita Vamos con la segundita Vamos con la segundita Andas echando criatura Milagrero te nombraron Los paisanos de San Pedro Inocente fue tu sangre De Gaucho Bernabé Barrientos La tarde trae un lamento Un grito que se levanta Andan penando tus coplas Pago a Lerita de Amancha Noche oscura tenebrosa De lejos se oye un tropel Correr te brama un toro Y el gritador va por él Coca, tabaco, millista y alcohol Ya me voy a trabajar Como anda tío voy al socavón Deme permiso adentrar Como anda tío voy al socavón Deme permiso adentrar Día y noche al vago atardecer Lo mismo da para mí En las tinieblas donde no entra el sol A trabajar voy por ti En las tinieblas donde no entra el sol A trabajar voy por ti Linda collita ahora a buscarte voy Espero que digas si Sortije plata te regalaré De mi tierra Potosí Sortije plata te regalaré De mi tierra Potosí Del cerro rico el minero soy Esta es mi villa imperial A las entrañas de la tierra voy A sacar el mineral Plomo y estaño bebe en mi sudor Oscura noche de la noche del sol La silicosis ni un derrumbe cruel Me dan temor a seguir La silicosis ni un derrumbe cruel Me dan temor a seguir Linda collita ahora a buscarte voy, espero que digas sí Sortije plata te regalaré, de mi tierra Potosí Sortije plata te regalaré, de mi tierra Potosí De mi tierra Potosí, de mi tierra Potosí De mi tierra Potosí Con la laud del valle, no olvido tus calles Pueblito que un día aprendí a querer Y en noches de amigos, tras de una guitarra Se despierte el indio, que llevo el miser Y en noches de amigos, tras de una guitarra Se despierte el indio, que llevo el miser Corrales de Pirca, adornan tu cerro Paisaje de Cardos, donde fui feliz Y de tardecita se siente en el aire Que ronda el alma de Juan Calchaquí Y de tardecita se siente en el aire Que ronda el alma de Juan Calchaquí Y hoy que me encuentro tan lejos Con la laud del valle quisiera volver Y allá en el quincho de Doña Rogelia Con la leña linda por ti cantaré Y allá en el quincho de Doña Rogelia Con la leña linda por ti cantaré Allá por enero, te vistes de fiesta Se engalan el pueblo por tu festival Y la vocecita de alguna coplera Cantando sus penas en el antigal Y la vocecita de alguna coplera Cantando sus penas en el antigal Quiero ofrecerte mi humilde homenaje A vos, Pachamama, te doy mi canción Y por el camino en alguna pacheta Entregarte el alma con toda mi voz Y por el camino en alguna pacheta Entregarte el alma con toda mi voz Y hoy que me encuentro tan lejos Con la laud del valle quisiera volver Y allá en el quincho de Doña Rogelia Con la leña linda por ti cantaré Y allá en el quincho de Doña Rogelia Con la leña linda por ti cantaré 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 Mi corazón soñador Mi corazón soñador anhelando alguna estrella Cafayate del poeta, cafayate del cantor De serenata y fogón de vino, amor y nostalgia Del perfume de la albahaca, la harina y el almidón Llegarme pa' las cosechas cansado de carnavalear Y después de gamelear en la fiesta y la vendimia Morirme bajo una viña o en un viejo bodegón Soñando que me cobija mi amado de Tolombón La pucha si vale mucho el sudor del cosechero Temprano no más empieza a trajinar los viñedos Peleando con la bramilla que está sudando sereno Y son espinas punzantes penetrando entre sus dedos Ya despertó pa' aliviarlo el solcito mañanero Pero también despertó el bullicioso avispero Que ha de salir al trabajo lo mismo que el cosechero Y entre flechazo y tijera la lucha empieza de nuevo Pasando ya el mediodía observa el sol todo el valle Dentrándose por los surcos castigándolo al obraje Ya dejó de ser alivio, ahora es firme patrón Que azote azote le encorva las espaldas al peón No lo digo delicado tan solo no más lo cuento Lo que es trajinar los surcos pa' colmos surcos ajenos Sacando de nuestro suelo el fruto de los viñedos Para que lo gocen otros al dulzor de nuestro ser No lo digo de enojao, no hay ningún resentimiento Pues le digo al que no sabe, más bien tan solo le cuento La pucha si vale mucho, la pucha si vale mucho El sudor del cosechero Cuando me voy gameleando por esas largas hileras Va acompañando mi canto el tac tac de las tijeras Cosechando con los changos Meta risa y carcajadas Con cargadas y mentiras Se nos pasa la mañana El picao al mediodía Debajo de un espaldero Apuremos la comida Ya está llegando el fichero Descorchando una bumbuna Debajito de una viña Que lindo se pone el valle Al tiempo de la vendimia Por la melga de mi vida Que mi paso va surcando Con el tacho sobre el hombro Mi espalda se va doblando Una siesta calurosa Cuando el sol quema el camino He visto al duende del vino Trepándose en un racimo Que lindo me salió el vino No escuché decir al patrón Es que se hizo de una viña Que aboné con mi sudor No le aflojemos muchachos Hay que seguir gameleando Han dicho de la bodega Que el vino se está acabando Que el vino se está acabando Cuando me ausente Cuando me ausente para siempre Para siempre de este mundo Y mi alma eterna transite Sabe que rumbo Si el ser supremo Si el ser supremo Me permite regresar Aunque sea por un momento Que sea pa'l carnaval Si el ser supremo Me permite regresar Aunque sea por un momento Que sea pa'l carnaval Por la quebrada Por la quebrada De Humahuaca bailaré En cuanto que empiece febrero Llegaré En las comparsas Por Tilcara y Maimara Impiñando mi alegría Pleno de felicidad En las comparsas Por Tilcara y Maimara Impiñando mi alegría Pleno de felicidad Llegar cantando Llegar cantando A mi valle Calchaquí Volver al tiempo En cuando yo fui feliz De Serenata En Capayate Me verán Por San Carlos Y Anga Hasta Cotolombón Y Anímaná De Serenata En Capayate Me verán Por San Carlos Y Anga Hasta Cotolombón Y Anímaná La luna besa Los nogales Del Pichá Mi cola leña Seguro Me ha de esperar Harina y fiesta Por Tilmes Y el Bañao Y en Amaicha Ya me espera La Ñusta Con el Puyá Harina y fiesta Por Tilmes Y el Bañao Y en Amaicha Ya me espera La Ñusta Con el Puyá Cuando me ausente Para siempre De este mundo Y mi alma eterna Transite Sabe que rumbo Si el Ser Supremo Me permite regresar Aunque sea por un momento Que sea pa'l carnaval Si el Ser Supremo No me permite regresar Aunque sea por un momento Que sea pa'l carnaval Aunque sea por un momento Que sea pa'l carnaval Aunque sea pa'l carnaval Que sea pa'l carnaval Que sea pa'l carnaval Que sea pa'l carnaval Adentro Por San Pedro en Colalao En esas noches de enero Mientras canta el río Tacanas Anda enamorando algún guitarrero Mientras canta el río Tacanas Anda enamorando algún guitarrero Por la cuesta rumbo a Chulca Pasando por Tacoyana Hago un alto en el camino Y en los Condorilla templo mi guitarra Que linda que está mi tierra Empápame Tucumán De tu dulzor y tu encanto Que por donde anduve nunca pude hallar He vuelto pago querido Perdón por la ausencia Ya no me voy más Adentro Quebrada arriba me voy El mi morito cantando Llevo mi caja chirlera Es tiempo de guerra Allá en el Guasancho Llevo mi caja chirlera Es tiempo de guerra Allá en el Guasancho Senderos de Guasancho Senderos de Guasancho Las Tacanas y dos pozos Me abrigaron con sus cerros Cuando en años chango Me vieron dichoso Ya divisó el río Las Tipas Camino del Arenal He vuelto pago querido A donde he nacido Me quiero quedar San Pedro de Colalau Perdón por la ausencia Ya no me voy más Sí No me voy más No me voy más No me voy más Ni Es mi Ni No me voy más No me voy más He vuelto pago querido Estuvo mi guitarra, acompañando mis días, es la herencia de la vida, que mi padre me dejó en noches de soledades, fue mi sola compañera. Abrazaba esta madera, mi pena se consoló, te enamoré en una zamba, que cante para ti niña, poniendo mis sentimientos y mi voz te cautivó. Me conociste trovero, porque quieres que ahora cambie, a ti no quiero dejarte, pero lo que pides no, que abandone mi guitarra. Me olvide de los caminos, me aleje de mis amigos, que cosas dices por Dios. Te equivocaste de cena, no sé en qué estabas pensando, al aceptar la propuesta, que un día te hizo este cantor. Cuando me encuentro a tu lado. Que dicha grande la mía, se inundan de amor mis penas, galopa mi corazón. Mi amor no quiero perderte, compréndeme te lo pido, acompaña mi camino, y vivamos el amor. Ya estaba comprometido, antes que te conociera, quien empuña una guitarra. No solo canta el amor, debe vivir con el pueblo, sufrir con su sufrimiento. Llevándole una alegría, aliviando su dolor, que abandone mi guitarra. Me olvide de los caminos, me aleje de mis amigos, que cosas dices por Dios. Te equivocaste de cena, no sé en qué estabas pensando, al aceptar la propuesta, que un día te hizo este canto. Adentro. Orden de retirada, mandan del triunvirato, retroceder a Córdoba, dejando libre el campo, no. Alto mi general, que el pueblo tucumano, ya se presta a pelear, machete y lanza el mano. Acaba yo el gauchaje, infantería aquí, que desplieguen sus tropas, Balcarce y la Madrid. Virgen de la Merced, bendice nuestra lucha, que la polvor es poca y la tiranía mucha. Adentro. A la carga valiente, no hay tregua al invasor. A morir por la patria, con empeño y honor. Sí. Y aborrezco tirano, escuche Piotristán, somos los decididos, de aquí no pasarán. Con sangre y valor, se hizo nuestra bandera, y se llenó de glorias el campo en las carreras. Te imploro, virgencita, mi nueva generala, bendice nuestra lucha y la unión americana. Sí.